... Nos encontramos en el kilómetro 6500 de Bustillo. En este lugar, en este momento, está en pleno trabajo la gente de la cooperativa de electricidad Bariloche porque un vehículo, un Renault Clio, a eso de las 3 y 15, según figura en la denuncia para los bomberos de Melipal, 3 y 15 de la madrugada, se incrustó directamente entre dos viviendas en un cerco vegetal y afectando, lógicamente, el tendido eléctrico. Aquí está el vecino del lugar. Enrique, 3 de la mañana te despertaste con un auto incrustado en el frente de tu casa. Sí, sí. Quedó el motor en marcha, estaba herido el muchacho y había otro amigo que venía en otro auto y bueno, ese llamó enseguida al 911 y lo pudieron sacar los bomberos, lo sacaron por la puerta de atrás porque no se podían abrir las puertas, nada, porque tiró el poste y ya lo sacaron el poste de alta tensión. Claro, que encima del poste de material te pusieron ahora uno provisorio de madera, ¿no? Está dentro de mi casa el de telefónica. ¿Te lo tiraron directamente al patio? Sí, sí. Obviamente se anuló todo el servicio, ¿no? De... De electricidad y demás. No, no anda nada. No anda nada. Luz, nada. Internet, teléfono, nada. ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo fue el ruido? ¿Cómo fue? Se venía a la casa abajo. Parecía que se venía a la casa abajo. Por suerte no... Por dos centímetros no le pegó al nicho de gas. Si no se hubiera prendido fuego todo. Hubiera sido tremendo para el mismo protagonista del accidente, ¿no? Para el ocupante. ¿Y había una persona sola en el auto? Muchacho, sí. No sé, entre 25 y 30 años, creo yo. ¿Pudiste hablar con él, algo? Estaba... Habló. Al principio estaba como... Porque quedó el motor en marcha, apagamos el motor. Y cuando... Empezó a hablar con el amigo. Y habló con el amigo y, bueno, estaba hablando. Y se vino después los bomberos y se lo llevó a la ambulancia. ¿Se lo notaba muy herido, muy lesionado? Estaba sin cinturón de seguridad. Sin cinturón de seguridad y con este golpe uno imagina que... Según los bomberos el ARVAC lo salvó. Pero, bueno, eso no se sabe tampoco, ¿no? Claro. Sabemos que aún sin cinturón de seguridad el ARVAC puede llegar inclusive a generar otro tipo de golpe. Ha tenido menos golpes, yo creo. Pero... Bueno, no, no lo tenía el cinturón porque estaba casi del lado de la ventana del acompañante. Acostado en los dos asientos. Inesperado, porque esta es una parte de recta, ¿no? Sí, vino y venía del centro. Hizo, se veían las marcas en la rueda, entró a casa. Y no... La verdad que no sé. Se debe haber dormido, venían de una comida, no sé.